Bueno, como mencionó Ángel, mi nombre es David Padilla, me voy a encontrar en el programa como David, Twitter, GitHub y todos esos lugares sociales. Trabajo en una empresa que se llama Michelada, que es una empresa de desarrollo que estamos en Colima. Pues bueno, mi plática se llama Trujos por Desarrollo del Nord Race, o como un seudónimo que le puse, es lo que todo el mundo espera que sepa, pero nadie te dice cuando empiezas a programar en Rails. Entonces, antes de empezar, les voy a pasar un super tip. Nosotros también organizamos talleres y cursos en Colima. Y ya me estoy empezando a enojar mucho de que los de Rails vayan así como 10, 15 personas y a los de JavaScript vayan 30 personas. Entonces, necesitamos empezar a hacer algo, amigos, algo así como organizar un meetup de JavaScript y cuando llegue la gente, ¡sorpresa! No era de JavaScript. Y ahora se van a chutar mi plática de Rails. Y ya están ahí, ya está la pizza, ya está la chela. Bueno, ahora se fríen las pláticas. Puede funcionar. Pero bueno, regresando a Rails y fuera de mi odio a JavaScript, que todo el mundo conoce, pero cuando empiezas a trabajar con Rails, lo primero que te pasa es con los archivos de configuración, tú creas tu app con tu comando Rails new Rails comp, o a lo mejor llegas un proyecto que ya existe, no importa, cuando tengas tu primer proyecto para que seas una buena persona con los desarrolladores a futuro, trata de crearles archivos de configuración de ejemplo. Crea copias de algo real, pones un ejemplo de más o menos lo que puedes usar en local, o si necesitas una conexión a staging, lo que sea, ya bien tal ignore el normal, ya todos, si sigues un patrón de .sample o .example, lo que quieras, le puede ayudar mucho a un desarrollador que llegue al proyecto por primera vez y en vez de andar correteando el archivo o el formato en Google, simplemente copiar el archivo y ponerlo rápido y ya le das como una facilidad para que empiece. Y hablando de archivos de configuración, algo que no mucha gente hace es partirlos en diferentes archivos dependiendo de para lo que los necesitas y es muy sencillo utilizar simplemente diferentes archivos pues y llamarlos desde la aplicación con el método config for y automáticamente agarra ese sim que tiene ahí dependiendo del nombre del archivo. Entonces si tú tienes un archivo que es payments, config for payments, va a llamar el lleno de ese archivo, config for data API, va a llamarlo de ahí, ¿no? Entonces, luego he visto proyectos donde ya tienes así un solo archivo de configuración y es enorme, es mejor que los vayas separando por archivos para que sepas dónde buscar las cosas que quieres configurar. Y hablando de configuraciones, esta es una regla que hay que tratar de seguir. Es decir, que siempre que veas una cadena, un entero en tu código, seguramente estás buscando poner una constante o una cadena, perdón, o un setting, ¿sí? Por ejemplo, es muy normal que trates de hacer algo así, no sé, estás haciendo un registro de usuarios donde quieres que suceda algo con los que fueron registrados hace media hora. Trata de no poner el entero así directamente, sino mejor ponerlo en alguna constante por ahí, que no es un nombre que es el límite, que describa lo que hace o si va a cambiar un poquito más todavía, pues lo pongas de plano en un setting. Esto es porque ese tipo de valores suele cambiar mucho, ¿no? Entonces, seguramente va a llegar un project manager, un product manager, y va a decir, sabes que ya no son 30 minutos, ya son 50, o lo que sea, y va a ser para ti muy fácil reírte y decir, claro, solo tengo que ponerlo en un archivo y listo. ¿Qué diferencia le debe entre ponerlo en un setting a ponerlo en una tabla de configuración? En una configuración tú puedes entrar en un usuario a...? Sí, eso depende mucho del tipo de uso. Perdón. Repito la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre usar un setting y usar una constante o algo así contra usarlo en una tabla que pueda cambiar más rápidamente, ¿no? La diferencia es lo que acabo de mencionar. Yo no le daría... Dependiendo de la configuración que estás buscando, si un usuario final que no es programador necesita cambiarlo, va a una tabla definitivamente, ¿no? Y le pones un administrador para que ellos puedan entrar y cambiarle y que no te molesten a ti como desarrollador. Pero si realmente solo es algo que ingeniería debe de cambiar, entonces creo que vale la pena que se quede en el código porque llevas el registro, por ejemplo, en tu GitHub o en tu lo que sea, de cómo va cambiando el valor, ¿no? Y no te pasa que te hablen y, oye, cambiamos este valor a menos uno y ya, nada funciona. Y no puedes saber por qué, ¿no? Hasta que te vas a ver, eh, el usuario final lo cambió a menos uno. Y por eso está tronando. Entonces, depende del control que le quieras dar a ese valor, es el criterio que yo usaría para si va a una tabla o va al código directamente. Eh, hablando de bases de datos, ya no lo he visto últimamente, pero antes me tocaba ver mucho de que borraban el archivo del schema porque les daba conflictos en el Git y preferían ignorarlos y ya no queremos esos conflictos, mejor bórralo. Y entonces llegabas al proyecto y, ¿cómo hago mi base de datos? Ah, RailCbMigrate. Desde el principio. ¿No? Sí, sí, sí. O bájate la base de datos de staging y haces tu copia así como que, ok, ¿no? Este... ¿Puedes generar, puedes generar la base? A ver, puedes generar el schema a partir de la base. Sí. Sí. Bueno, tiene varios usos el schema, la verdad. El primero es ese. El segundo es que si no lo tienes seguramente no tienes un suite de pruebas, ya de por sí es como una bandera roja. Pero, pues, bueno, siempre debes poder tener el estado de la base de datos que tienen todos con un dbserap o con un dbsreset. Esto aplica para todos los desarrolladores, ¿no? Que no tendrían que andar pescando el estado de la base de datos de lugares extraños. Pues, para eso es el schema y por eso lo debes de tener siempre ahí. Otra cosa que siempre les digo es no cambiar los datos en migraciones o al menos tener cuidado cuando cambien los datos en las migraciones de Rails. Es muy común agregar una columna nueva y luego decir que si se va a venir de otro valor. Por ejemplo, en este ejemplo estamos separando el code separado por un guión y mandándole otros dos atributos. Y es muy común de que dices, ah, pues agrego la migración y ahí mismo hago el cambio en los datos y ya, cuando corran el server todo va a estar funcionando bien. Pero el problema con este tipo de cosas que hacen es que no resisten al futuro. Puede ser que mañana ya el modelo ya no se llama company, le cambiaste a organization y este código dejó de funcionar, ¿no? O ya a lo mejor la columna de code la desapareciste y ya no funciona. Entonces, hay muchas, muchas razones por las que este código debe funcionar. Y entonces, por eso no es recomendable que cambies tus datos en las migraciones. Más aparte, algo que mucha gente no ve, que tienes que estar viendo, es que puedes incrementar el tiempo de despliegue de maneras riesgosas. Porque es muy padre hacer esto en development, lo logras y cuando llegas a mandar a producción el cambio, no sabías que esta tabla tiene 30 millones de registros y tu all each se va a tardar ahí media hora, 40 minutos, ¿no? Entonces, pues por hacer algo así sin pensarlo, tienes el sitio caído, ¿no? Básicamente no está funcionando. Entonces, ahí lo que te conviene hacer, también aquí seguramente te va a ir un nulo que no habías visto y te va a trunar todo y vas para atrás. Sí, a todos nos ha pasado seguramente. Entonces, de preferencia, si lo vas a hacer, si ya lo vas a hacer, de preferencia trate de usar SQL en tus migraciones de datos y son como más resistentes, ¿no? Hacer un update para lo mismo, pues no hay manera de que truene y aparte seguramente la base de datos va a ser más inteligente al respecto. No va a ser como traer los objetos y luego cambiarlos y luego meterlos a la base de datos, sino que lo va a ser mucho más rápido. Entonces, si encuentras una solución en SQL, si ya vas a hacer esto, es más fácil que lo hagas directamente. Si no lo quieres hacer, bueno, pues hay algunas gemas que te ayudan con eso. Yo he usado esta que se llama Rails Data Migrations y lo que hace es que te separa migraciones de datos con las migraciones de la base de datos, de los cambios en la estructura, pues. Entonces, por ejemplo, si aquí en vez de tener tu update todo ahí mezclado con tu migración, creas una migración para cambiar los datos de, digamos, para cambiar ese campo que estás queriendo actualizar, te crea tu archivo en un folder totalmente separado, que es específico para las migraciones de datos y pues ya lo que sucede es que puedes correr primero las migraciones, cambias la estructura, te aseguras de que todo sale bien y luego con Rails Data Migrations corre las de datos en específico. Y también lleva un registro de cuál fue la última que corrió y así sucesivamente, ¿no? Para que también tu equipo pueda llevar esos cambios conforme va avanzando. Entonces, esto es una mucho mejor práctica que meterlas en la migración, ¿no? Porque cambiar la estructura es una cosa y cambiar los datos es una cosa totalmente diferente. Y si no es muy común, pues créate una tarea Rake, agrégala junto con el código y no te cuesta nada correrla en el servidor directamente. Ya después de que cambiaste tu estructura. Mucho menos riesgoso que mandarlas ahí. Los seeds, esto es algo que a veces se ve, a veces no. Yo sé que se usan normalmente para meter datos iniciales en la base de datos, pero también son muy útiles para darle al desarrollador nuevo una manera de empezar con datos de prueba y si estás deboleando y quieres saber qué pasó, que ya tengas como todo creado de manera que no tengas que empezar con una base de datos nueva, no tengas que bajarla del servidor de staging o algo así, ¿no? Entonces, crear seeds que te ayuden a tener como a la mano una base de datos que puedas empezar a usar rápido para desarrollar y para debuggear es bastante útil. Si puedes usar algo así, lo primero es obviamente asegurarte que no vaya a correr nunca en producción, porque eso puede ser fatal y a lo mejor crear que toda tu estructura de datos se cree, solo que no exista un usuario de prueba y pues ya te puedes poner a crear objetos que realmente te puedan servir a la hora de que quieras usar la aplicación. Puedes crear 10 usuarios, 100 usuarios, los que sean necesarios para que se vea como más poblada, ¿no? Porque luego hay box de paginación que no te das cuenta porque tienes nada más 3 y tú haces datos local. Entonces, pues no te cuesta nada crear 200 usuarios para ver cómo se comporta la aplicación y que sea tu default de desarrollo, ¿no? Y a mí para esto en específico, me gusta mucho usar esta gema de Faker para no estar como inventando nombres. La gema de Faker tiene como muchos valores al azar que lo que te hace pues ya te genera como un email, sin nombres, direcciones. Lo que necesites te lo genera al azar y ya como que puede para que no le pongas nada más como un usuario o un usuario o dos. Sí, 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 te ayuda mucho, incluso porque a veces no consideras el tamaño de nombre de una persona y se ve todo chueco cuando tiene cuatro nombres, ¿no? Entonces, te mete mucha variedad en ese tipo de cosas que realmente te ayudan, ¿no? Pero es importante que, bueno, para mí es importante que si llega un desarrollador nuevo, que rápido pueda como tener ya todo funcionando, ¿no? Y tener buenos seeds te ayuda mucho con eso. Y lo importante es empezar desde el principio porque si los quieres hacer ya cuando está el proyecto muy grande, pues puede ser más difícil. Pues vale la pena siempre tenerte en cuenta que si creas un modelo nuevo, acordarte de que lo tienes que meter al que también puedes crear un seed para ese modelo. En cuestión de procesos de segundo plano, los que se manejan con Sidekick, Rescue y el que ya casi no se usa Delayed Job, pero que fue un guerrerazo durante mucho tiempo, nunca pasar objetos como tal a los procesos, a esos jobs, siempre tratar de, en vez de tener algo así, pasarle los IDs de los objetos y luego que lo busquen internamente ya cuando estén trabajando ya fuera de la ejecución de tu servidor. Esto es porque muchas veces a mí me tocó ver, sobre todo con Delayed Job, ya casi no con Sidekick y con Rescue, pero que sí, el proceso no podía, le mandabas como el objeto completo y llevaba demasiada información y se truncaba de alguna manera y ya no lo podía, ya no lo podía revivir, digamos. Entonces, lo correcto es que mandes IDs y que de nuevo, una vez que empiece a correr el proceso, jale de la base de datos todo lo que tenga que jalar y trabaje sobre modelos nuevos, digamos. Y hablando de procesos que se mandan para atrás, siempre tratar de entregar el correo después. Pues, Rails 4, si no me equivoco, todavía no existía Active Job, entonces tenías que hacer algo un poquito a mano, pero como siempre, mandarle los puros IDs. Y Sidekick y Delayed Job, pues te agregan este método Delayed que puedes mandar hacia el fondo lo que sea, pero ya Active Job te agrega como este DeliverMator, que es más sencillo de utilizar. Pero el chiste de mandar, al menos los correos, o más bien siempre los correos, es porque no quieres que tu usuario tenga un 500, nada más porque el servidor no se pudo conectar al servidor SMTP, que es como, digamos, algo no tan crítico, ¿no? Pero a lo mejor estás haciendo una compra y pones ahí mismo el que manda el correo de la confirmación, no hay conexión con el servidor de correo, truena 500, y entonces ya le mostras un error al usuario y ya te sabe que ya le cobro en la tarjeta de crédito y ya hice todos los movimientos, ¿no? Entonces eso puede ser muy, pues, se puede ver mal, vamos, ¿no? Entonces, mejor mandar siempre los correos, que es lo primero, seguramente que vas a ser como candidato a algo asíncrono, y luego ya después todo lo demás que puedes esperar, digamos. Ser RESTful todo el tiempo, espero que todos sepan lo que significa REST. Básicamente, así, en pocas palabras, que todos tus recuerdos deben de representar un objeto que está cambiando de estado. Entonces, de manera así, como más sencilla y aterrizada, la regla es bien sencilla. Tus controladores no deben de tener acciones que no sean una de esta lista. Con que sigas esa regla, vas a ser REST 100%. Me ha tocado ver muchas cosas así donde tienen, ok, el Product Controller, y para desactivarlo tienen una acción E-Activate, ¿no? Y lo tienen en sus rutas. Esto no es para nada RESTful, ¿no? Lo correcto es que tengas como el controlador del estado de tu producto, que es el objeto que está cambiando en ese momento, y la acción adecuada, ¿no? Que le estás haciendo un update al estado del producto. Eso sería más RESTful, ¿no? Obviamente, pues, lo agregas en tus rutas para que funcione de esa manera. Igual, no debes tener un método ApplyCoupon, una acción, sino que lo que estás creando es un descuento. Entonces, crea un descuento controller con su acción de create. O sea, siempre piensa en términos de que estás o creando algo, o actualizando algo, o borrándolo, ¿no? No tratas de tener así acciones que no tengan que ver con lo REST. Las búsquedas también es muy común que pongan un search ahí en el controlador de contactos, por ejemplo, pues no, no, es un search controller que está mostrando los resultados de la búsqueda. Entonces, eso es lo correcto para hacer RESTful. Entonces, la regla, como les decía, es muy sencilla. No se trata de entender qué significa REST, sino nada más asegurarte de que las acciones del controlador no sean ninguna otra que no sean las de esta lista, ¿no? index.show, new create, edit, update y delete. Por último, gemas que no te pueden faltar en tu proyecto. Son la mayoría de estas las pones por default porque te ayudan muchísimo en el desarrollo tanto presente como futuro. La primera es Pry. Espero que todos usen Pry para desbloquear y para mejorar tu consola junto con Vibug y con la gema de Pry Rails hacen que todo sea mucho mejor, ¿no? Y si no la han usado, pues metas a usarla. Esta es una consola que está usando la gema de Pry Rails. Si la vieron, le agrega colorcitos y te pone aquí como todo más, mejor acomodado, se siente mejor. Y aparte, pues puedes usar el Pry que tiene algunos features interesantes. A mí el que más utilizo es el que me muestre en ese momento el código fuente de algún método que esté tratando de debuggear en ese momento. Me dice rápido en qué archivo está, en qué línea, me lo muestra como tal y todo eso, ¿no? Y entonces ahí dices, ah, es que lo estaba sobreescribiendo y no me había dado cuenta. Pero tiene muchas, muchas monedías Pry que realmente es como un... debería estar en todos los productos de Rails. La otra, aunque todos lo diremos un poquito, es la de RuboCorp, que nos va a ir diciendo de cierta manera si ya te pasaste las 80 líneas de ancho de tu código, porque todos usamos 80 líneas todavía, ¿verdad? Eso es muy importante. Este, te va diciendo si tus métodos no se pasan de 10 líneas, porque todos tratamos de que nuestros métodos sean de no más de 10 líneas, ¿verdad? Y que nuestras clases no tengan más de 100 líneas también, porque eso es lo que hacemos todos, ¿verdad? Y no, nunca he visto clases de 500, 600 líneas. Y ahí, he escuchado muchos pretextos cuando llego a proyectos nuevos donde no, 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 es que estaba muy mal, pero ya meterlo ahorita sería imposible, ya mejor no le muevas. Es realmente un pretexto eso, porque tú lo que puedes hacer con RuboCorp es utilizar esta opción que te genera como un to-do, así como te va a poner, mira, todo esto está mal, pero ahí lo arreglamos luego. Te lo voy a perdonar mientras. Y se lo agregas al RuboCorp, a la configuración original, y lo que hace es que te perdona todo lo que tengas hasta ahorita. Ya todos tus pecados te los voy a perdonar, pero a partir de aquí, ya por favor, ya no le metas más leña al fuego, ¿no? Y lo que puedes ir haciendo, pues, es agarrar ese archivo y vas quitando una por una las faltas que vas haciendo y pues vas mejorando tu código poco a poco, ¿no? No te obliga así como que implementa RuboCorp y a fuerzas arregla todo de golpe. Entonces, pues, es, digamos que te ayuda de cierta manera a que mejores, pues, lo que tienes, ¿no? Y que no se haga peor de ese punto en delante. Y aparte, pues, bueno, ya, ni modo, si tienes que cambiar algunas cosas, pues ya, mejor las pasas directamente y le agregas más parámetros, ignoras, empiezas a ignorar los que no te importan, no quieres, por ejemplo, la documentación, pues ya mejor la quitas porque, pues, quien documenta las clases en Ruby, nadie, o ya le puedes cambiar a este infame, este, eso es a 15, es algo más decente. Sí, este es el más difícil de seguir. Pero bueno, otra cosa que yo personalmente hago siempre es agregarlo a un hook de git, un prepush, este, el equipo con que tengas esas dos líneas, lo que va a hacer es que antes de que hagas git push, te va a correr RuboCop y te va a recorrer todo lo que estás estudiando con falpas, ¿no? Entonces, para evitar ese, que subes los commits y luego trone el CI por el RuboCop y luego maldito RuboCop y lo arreglas y ya subes los fixes, mejor, antes de que hagas el push, este, corrige los problemas y este te va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo coraje. Otra de las clásicas para mí es Annotate. No la veo mucho en la, allá afuera, pero me gusta mucho porque lo que hace es, bueno, si tienes un modelo, este, por ejemplo, aquí con dos atributos y corres tus migraciones y corres tu Annotate, lo que va a hacer es que en la clase te va a agregar toda esta información que es el nombre de la tabla, los campos, los tipos, este, automáticamente y eso, pues te ayuda mucho cuando estás programando te ayuda muy rápido a ver qué campos en la base de datos debería tener esta tabla, este, qué tipo son, este, si son nulos, si no son nulos, etcétera. Y también funciona con las rutas y en realidad la opción de GenGenRoutes, te lo agrega arriba del archivo de rutas, todas las, este, todas las rutas que tiene el proyecto que es mucho más rápido, es poquito, ya de repente empieza a crecer mucho, pero es mucho más rápido de ir a este archivo que correr el routes, que tarda un poquito en arrancar, ¿no? Y si son, si son lo suficientemente viejos como yo para usar BI, ya con que abras este, este archivo y lo tengas a la mano, pues te va, te va a ir autocompletando, ¿no? En cómo lo vas programando, sobre todo con, este, con estos, con estos URLs. Entonces, para mí es bastante, bastante útil tener esto siempre, siempre bien actualizado. Bullet es una, es una pequeña gema que también te va detectando el famoso problema de N más 1, pero antes de que suceda, ¿no? Como, como Tom Cruise en la película esa, este, lo que sucede aquí es que, bueno, a veces tienes tus relaciones, no te das cuenta de que, de que vas agregando así información y tienes así una tabla, por ejemplo, o tienes libros que tienen un autor y ya por esa, digamos, por esa relación tú tienes tu controlador así bien, bien tranquilo donde traes todos los libros, pero no te estás dando cuenta que cuando cargas esto estás haciendo así como todos estos pequeños, pequeños cuerdos, ¿no? Y uno por cada uno de los libros y este, por cada uno de los autores, etc. Entonces, esto se puede llegar a convertir en un problema ya cuando tus tablas crecen y cuando tu aplicación crece, entonces, qué mejor que tengas como, como algo que te va diciendo muy fácil y agregas un inicializador de bullet y rápido desde que estás desarrollando aquí te agregas como un mensaje y te oye, mejor no hagas eso, agrega el eager loading de tal relación para que, este, para que funcione mejor, ¿no? Si no es, tiene varias maneras de irte avisando, te lo puedes ir en los blogs, le puedes poner que te arroje una excepción si encuentra esto que es muy útil cuando tienes pruebas este, automatizadas, este, el CI mismo te puede ir cachando que tienes estos problemas y pues lo mejor es que te da la solución también, nomás necesitas agregar esta línea en tal, este, en tal lugar y pues ya nomás vas, copias, pegas y listo, ¿no? este, arreglas tus problemas y pues esta es la misma página pero ahora en vez de hacer todos los queries nada más hacer cuatro, ¿no? y es mucho más, más, más eficiente que lo que decía, lo que decía anteriormente. Esto pues no, no batallar, simplemente dejar que, que la misma gema te vaya diciendo que la estás regando y tomar la sugerencia y aplicarla mucho mejor que, este, llegar a producción y preguntarte por qué está lento y hablando de por qué está lento y por qué se truena, este, mi servidor y se reinicia el puma y no sé qué está pasando, también está la gema de Onc que te va ayudando a detectar memory leaks antes de que sea demasiado tarde porque si se han peleado con un memory leak de una aplicación muy grande, este, saben, tienen, tienen cicatrices de guerra, eh, lo más, lo más, lo más, lo más fácil que hacíamos en mis tiempos es poner un Monix que cuando suba el proceso del servidor después de dos gigas reinicia, a esas alturas ya era mucho más rápido hacer eso, pero bueno, este, puedes usar la gema de Onc para buscar realmente qué es lo que está pasando, lo que hace es que te agrega un pequeño middleware que en cada una de las secciones en los logs te va agregando cuánta memoria va usando y cuántos objetos de Active Record se crearon en ese, en esa página, ¿no? Que normalmente eso es lo que sucede, se generan varios, este, demasiados objetos de Active Record y no te estás dando cuenta que estás generando 300, 400 y por eso la memoria pues empieza, empieza a crecer demasiado, ¿no? Si saben más o menos cómo funciona la memoria de Ruby es que crece como exponencialmente entonces puede llegar a crecer tanto que ya se ocupa de todo y todo para limpiarla después. Entonces, pues usar, usar Onc es una buena manera de que no te suceda eso en producción. Pues bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy espero que les sirva en el futuro y que nos estén dando topes contra la pared cuando se encuentren con estos problemas que ya pasamos. Pues gracias. Hola, gracias por quedar hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.